En estos momentos hacemos un contacto con nuestro compañero Carlos Rebete, quien se encuentra en la sede del Ministerio Público, donde el Fiscal General de la República habla sobre lo que serían las investigaciones que se adelantan para hacer frente al contrabando de oro. A esta hora vamos contigo, Carlos. Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy el Ministerio Público, en su múltiple, plural y dinámica, y yo diría muy valiente por los temas que hemos venido anunciando semanalmente, quiere comunicar al país un duro golpe que todo el Estado venezolano y el Ministerio Público liderando la acción penal, ha aceptado a los contrabandistas del oro en el Callao. Calculen ustedes que esta rueda de prensa que estamos el día de hoy anunciando va a estar dedicada a este tema. Y ya estamos trabajando, ya desde ahora, para la semana que viene, anunciar también un duro golpe al tema de las remesas. Ese tipo de casas que juegan con el dinero del venezolano impunemente. Todo este tipo de mafias las vamos a perseguir de manera legal, jurídica, pero aplicándoles todo el peso de la ley. Puesto que las mafias de extracción y contrabando del oro, yo quiero destacar que aparte que se enriquecen a costa inclusive de un bien estratégico para la nación venezolana, sumamente clave para el futuro de nuestra patria, genera un tipo de violencia con toda la modalidad paramilitar, criminal, sangrienta, que siempre deja un número de heridos, mortales, de víctimas, de muertos, al peor estilo, repito, de las mafias colombianas. Es como imitar lo peor de la delincuencia colombiana y traerla y sembrarla en nuestro país. En este sentido, hoy queremos hacer ese anuncio, un duro golpe contra estas bandas criminales que pretenden instaurar, instaurar, han pretendido instaurar, pero no lo han logrado, un paraestado, un estado paralelo, un estado criminal, ilegal, al margen de la ley, en las zonas mineras. Consideramos este tema de una importante relevancia, pues se trata de una fuente de financiamiento, repito, del país que este tipo de criminales prácticamente nos quieren, con esta modalidad de falcar. Y de una riqueza deseada, nunca olvidemos esto, una riqueza deseada por potencias extranjeras como lo es el petróleo, el gas y el agua. Yo le agrego al petróleo, al gas y al agua, el oro. Por lo tanto, tomemos atención de estos detalles. A partir de una investigación que nosotros iniciamos como Ministerio Público, el pasado 27 de septiembre, hemos solicitado la orden de aprehensión contra el zar del oro del Callao, identificado plenamente. Eduardo Enrique González Mejías, repito, un capo, un mafioso, un pran, un delincuente de alta peligrosidad, de nombre Eduardo Enrique González Mejías. Imagínense su alia, el Tati. Se hace llamar comandante Tati. Imagínense qué ridículo y qué cursi, pero a la vez qué peligrosa la modalidad de asesinato, de secuestros, de extorsión, a todo lo que puede hacer riqueza productiva en la zona minera. Este ciudadano a través de una empresa, vean ustedes, montan empresas, siempre, siempre es la modalidad, monté una empresa fantasma de maletín, de bolsillo, para cometer delitos, llamada Molinos La Vanguardia. Es el dueño de la mayoría de la maquinaria que coopera en las diferentes minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde ésta se procesa. O sea, monopoliza con sus maquinarias la extracción del oro. Las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público han determinado que este ciudadano González Mejías financia las bandas criminales asesinas que operan en las diversas minas del Estado Bolívar con el propósito de adquirir la mayor cantidad de oro para comercializarlo fuera del país de manera irregular, de manera ilegal. Por lo tanto, nosotros debemos recordar que el oro venezolano se extrae en minas permisadas y debe ser vendido a Minervén, no de manera ilegal para que aparezca luego en Aruba, en Curacao, según las investigaciones. Recuerdo que como defensor del pueblo, en el terreno, puedo hablar de esto con propiedad, nosotros hicimos, cuando ocurrió el titremente celebre suceso de la masacre de Tumeremo, que lideró, pues, la Defensoría del Pueblo de la época para su total esclarecimiento, donde vimos cómo este tipo de bandas operan de manera totalmente, yo diría, de asesinos seriales, el estilo de los asesinatos seriales. Hemos solicitado también la orden de aprehensión contra Inginio Alfredo Benítez Mendoza, quien fue la jefe de la Oficina Nacional de Fiscalización de Inspección Minera, pues en las investigaciones se ha determinado que otorgaba permiso, otorgó permiso para la explotación y exploración de manera irregular del oro. La mayoría de estos, ¿a quién? Al señor González Mejía. Es decir, era su cómplice. Una persona que defraudó al Estado venezolano y a quienes confiaron en él para ese cargo. Este funcionario, omitiendo el cumplimiento de sus funciones, nunca realizó las fiscalizaciones e inspecciones correspondientes a las minas para verificar que la producción se destinara a Minervén, como dije. No a grupos mafiosos, a grupos delictivos, repito. Que luego trafican ese oro en el exterior tasado en monedas extranjeras, particularmente en dólares. Permitió también que las minas fueran explotadas indiscriminadamente y se volvieran protocolos y normativas vigentes. El daño estimado, solo en esta investigación que he presentado al país, en lo que va del año 2018, está valorado en 150 kilos de oro equivalente a aproximadamente 6 millones de dólares. Que el Estado dejó de percibir culpa de esta mafia. Y cuando nosotros colocamos de referencia la mafia que lidera este sujeto, alias el Titi, cuyo nombre es Eduardo Enrique González Mejía, estamos haciendo referencia y paralelamente calculen ustedes que estamos atacando a todos los subgrupos que se derivan de allí. Lo que pasa es que este es el más relevante. Delitos que hemos nosotros imputado son contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Yo quería, pues, de entrada presentar esto, pero al mismo tiempo recordar, y yo creo que es el momento, muy brevemente, el balance que este Ministerio Público ha logrado, reivindicando su legitimidad ante el mundo, en el caso de las extradiciones. Porque hubo uno muy, vamos a decir, mediatizado, que es el de la ciudadana, Claudia Patricia Díaz Guillén, ex jefa de la Oficina Nacional del Tesoro. Informamos que el 25 de octubre la Audiencia Nacional Española aprobó la extradición a Venezuela. ¿Quién la solicitó? Este Ministerio Público, que algunos han pretendido deslegitimar, pero fíjense ustedes, nosotros hemos solicitado y se nos ha aprobado extradiciones de delincuentes que están en los Estados Unidos, delincuentes venezolanos que se han refugiado allá. Recientemente, varias han sido aprobadas y los ciudadanos detenidos para ser traídos a Venezuela. En el caso de la ciudadana Claudia Patricia Díaz Guillén, quiero recordar que ella y su esposo, Adrián Velásquez, son requeridos por este Ministerio Público, por la presunta Comisión de Delitos de Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir y Enriquecimiento Ilícito. La extradición de su esposo en este momento se está tramitando a parte en España. Quiero recordar que los nombres de estos sujetos aparecen en los Panama Papers, los llamados papeles de Panamá, como parte de las personas que utilizaron el bufete tristemente célebre, conocido como Mossad Fonseca, para la creación de empresas con fines delictivos. Recordemos que esta pareja entre el 2011 y 2012 crearon al menos siete empresas offshore en la República de Panamá, así como una en la Florida, para ocultar transacciones financieras. Lo importante, repito, es que se reivindica con esta solicitud que hizo nuestro Ministerio Público y nuestra gestión la legitimidad nacional e internacional de nuestras acciones. Y eso me permite desde agosto del 2017 a la fecha hacer un balance. Han sido aprendidos en el extranjero por alerta roja solicitada por este Ministerio Público un total de 87 personas. Para los que hablan grama, pistolada, paja de que el Ministerio Público de Venezuela no tiene legitimidad, bueno, entonces expliquen cómo se nos ha entregado aproximadamente 100 delincuentes de diversos países, de Europa, repito, de los Estados Unidos y de América Latina. 57 de las extradiciones solicitadas por nosotros han sido declaradas procedentes, 9 y procedentes, 21 están en trámite. Repito, esto reafirma la legitimidad de nuestra titularidad en la acción penal de este Ministerio, de esta gestión totalmente diferente a la pasada que fue cómplice de los traficantes de drogas, de los pedófilos, de los corruptos, de los que desfalcaron al país porque, como yo he mostrado con cifras, eran más los sobreseguimientos a este tipo de delitos que las acusaciones, que las imputaciones y que las condenas. Así que, vamos avanzando y repito, este Ministerio Público se fortalece cada día, cada semana, cada hora, cada mes en el combate a la delincuencia, sea esta cual fuera y sea el peligro que corra, repito, nuestra acción porque por encima de ello está la fe y la esperanza en la patria y nuestra mejor inmunidad es el apoyo de la comunidad tanto nacional como internacional. Muchas gracias.